El 14 de mayo se celebra en Jerusalén la solemnidad de la Ascensión. En el Monte de los Olivos tiene lugar la misa solemne con los franciscanos. En la vigilia de su canonización les explicamos los milagros que han permitido elevar a los altares a las dos árabes María Alfonsín Gatas y María Ambaguardi. Con motivo de la ostensión de la Sábana Santa llegan a Turín algunos objetos del futuro Terra Santa Museum. En Jerusalén una exposición permanente sobre el Santo Sudario. El acuerdo entre un científico palestino y la Universidad de Belén ha posibilitado el nacimiento de un Museo de Historia Natural en Palestina. Activa en Jerusalén un bus de Shabbat. En el día de descanso absoluto el Shabush transporta a aquellos que no tienen un automóvil privado. Bajo un cielo nublado, Jerusalén celebró este año la solemnidad de la Ascensión, el jueves, 40 días después de Pascua. Después de una noche de vigilia en torno a la Edícula en el Monte de los Olivos, los frailes menores franciscanos celebraron la misa solemne en la mañana del jueves 14 de mayo. Preside la Eucaristía el vicario de la custodia de Tierra Santa, el padre Dobromir Yastal. Al cielo se mira siempre con confianza, pero no nos podemos quedar mirando solo al cielo. Hace falta mirar alrededor y ver sobre todo lo que sucede en torno a nosotros y ver las muchas tragedias que hoy forman parte de nuestra vida, forman parte de la sociedad que vive aquí, en este lugar y en otros países. Una emotiva celebración y poco usual que se desarrolla en el lugar en el que la tradición sitúa el último encuentro entre Jesús y los apóstoles antes de subir al cielo. Este lugar ha compartido la suerte de tantos otros lugares durante las invasiones y las conquistas. Por tanto, hoy es propiedad de una comunidad musulmana. Pero los cristianos han tenido siempre derecho a celebrar aquí las liturgias. Aquellos que crean y sean bautizados hablarán lenguas nuevas, dice Jesús a los once, en el pasaje del Evangelio de San Marcos, que proclama el diácono en latín. En la homilía, el padre Yastal desea que se pueda hablar la lengua nueva del Evangelio, para conseguir la comunión y la alegría verdadera. Y son muchas las lenguas y nacionalidades de los cristianos que rezan juntos, en Jerusalén este año, en la solemnidad de la ascensión. Soy Taufi Habash, soy de Jerusalén, soy palestino, soy católico. Es una gracia especial de Dios ser cristiano y vivir en tierra santa. Es una misión y una responsabilidad. Espero que cada cristiano, cada católico pueda tener la posibilidad de experimentar, al menos una vez en la vida, lo que vivimos aquí. Me llamo Tomás Makosti de Mainz en Alemania. Ha sido una experiencia bella estar y celebrar la misa con cristianos de todo el mundo, en el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo. Estoy muy contenta de estar en este lugar santo y de tener la oportunidad de rezar en esta Eucaristía. Me llamo Eva y soy francesa. Hay muchas cosas que debemos hacer nuestras para actuar como Cristo nos dijo. Hablar una sola lengua y llevar al mundo la lengua del amor, de la caridad, como ha dicho el Padre Dobromir. Es importante estar aquí, para llevar después esta respuesta. Es importante estar aquí para estar aquí para se repando en el mundo después. Una semana de celebraciones preparan en Jerusalén la ceremonia de canonización de las próximas dos santas palestinas, María Alfonsín Gatas y María Mbaguardi, en Roma el próximo 17 de mayo. El Papa Francisco no recuerda cómo los milagros existen todavía hoy, pero para permitir al Señor que los cumpla es necesaria una oración valiente, capaz de superar aquel algo de incredulidad que está presente en el corazón de todo hombre, aunque sea un hombre de fe. Y los milagros necesarios en la Iglesia Católica para la canonización se cumplieron. Este niño de Sicilia había sufrido ya un mes en el útero, nació y aparentemente estaba bien. Pero la abuela se da cuenta de que las uñas se vuelven negras, después las manos y los pies, y entonces piensa que hay algo que no va bien. Ya van a los médicos, no entienden lo que está pasando, y este niño es una patología muy rara. Y entonces va de hospital en hospital, hasta que finalmente, en un hospital, un médico intuye cuál es el problema del niño. El niño ya se está muriendo, después de tres días y medio. ¿Dónde está el milagro? No en el hecho de que fue operado. Esta es una intervención humana, sino en el hecho de que, a pesar de sus condiciones, a pesar de no haber recibido oxígeno en sangre durante tres días y medio, no había muerto. Del viernes al domingo estuve en la UCI. Permanecí en esa habitación durante dos días, pero no me acuerdo de nada. Nadie esperaba que me despertase el domingo por la mañana, porque me habían administrado fármacos que me habrían de tener anestesiado hasta la noche o el lunes por la mañana. Recuerdo que me desperté de golpe, y sentí el ruido de los aparatos. En un primer momento no sabía lo que sucedía, tenía tubos en la boca y así, inconscientemente me los quité, porque me molestaban. Es sabido que mucha gente había venido después de saber de mi incidente, y entre ellas las hermanas del rosario y precisamente en los días de la beatificación de María Alfonsine. Rezaron durante toda la semana para que sucediera algo. Saber que gente desconocida estaba rezando por mí es algo que me trae mucha alegría y todo esto me lleva a decir que realmente alguien intervino. Ahora he vuelto al trabajo y gracias a Dios es algo bueno. Lo que me fascina en esta historia es que María Alfonsine será canonizada. Yo no la conocía de antes, pero saber que mucha gente ha rezado por mí durante su beatificación me da mucha alegría. Rezo e imploro su intercesión. Mientras en Italia, en Turín está en marcha en estos meses la ostensión de la Sábana Santa, en Tierra Santa el Pontificio Instituto Notre Dame Center de Jerusalén muestra una exposición permanente dedicada al Santo Sudario. El proyecto nació hace casi 10 años como consecuencia de la donación de una escultura que reproduce en 3D las facciones del hombre de la Sábana Santa. El profesor Luigi de Matei hizo una escultura tomando la imagen de la Sábana Santa y la reprodujo en una escultura de bronce muy hermosa. Y un día me dijeron, padre, le va a llegar una escultura de bronce, es una copia de la Sábana Santa y va a estar en Jerusalén. Entonces empezamos a imaginar cómo hacer una exposición en torno a la escultura, en torno al tema de la Sábana Santa. El centro de la exposición es sin duda la copia de la Sábana Santa, protegida en una vitrina, junto a reproducciones de látigos y azotes de época romana. Un ejemplo de la corona de espinas y paneles explicativos de los estudios sobre el sudario y sobre el hombre de la Sábana Santa. Yo creo que ofrece a los peregrinos una dimensión de la persona de Cristo muy real, muy tangible. Cuando yo pienso en una persona, no sé, en un presidente muy importante, pues sí, lo pienso un poco en abstracto, pero cuando me dicen, mira, así fue la corona de espinas que estuvo en la cabeza de Jesús. Y estos son los clavos, así eran los clavos que clavaron las manos y los pies de Jesús. Y todo eso a la gente le ayuda casi casi a ver a la persona de Jesucristo nuestro Señor y suscita un grande amor, una grande piedad, una grande compasión por Jesús en su pasión. Estamos en la época de la imagen y con una cultura televisiva vinculada a las películas. Por ello, las personas quieren ver lo que sucedió en el pasado. Hay una certeza científica aproximada de que estas imágenes corresponden verdaderamente con el hombre de la Sábana Santa. A Turín, para la ostensión 2015, llegaron también algunos objetos desde Jerusalén. En el contexto del proyecto para el futuro Terra Santa Museum, gestionado por la Asociación Pro Terra Santa, a cargo de la custodia franciscana. Son tres ungüentarios y una lámpara de la época de Jesús, procedentes de excavaciones arqueológicas en el Monte de los Olivos. El vínculo de la Sábana Santa con Jerusalén es evidente y constante. La exposición permanente del Notre Dame Center ayuda a comprender mejor su significado. Todas esas coincidencias de todos esos datos científicos que confirman que la Sábana Santa es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, lo envolvió en Jerusalén, lo envolvió en el sepulcro, el sepulcro que ahora veneramos en la Basílica del Santo Sepulcro. Esta exposición recibe sobre todo a los peregrinos que vienen en gran número a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén quieren caminar a lo largo de la Vía Dolorosa y llegar al Golgota y después a la tumba vacía de Jesús. Por eso realmente una exposición de la Sábana Santa aquí en Jerusalén es verdaderamente una riqueza y completa la experiencia del encuentro con Jesús. Un acuerdo entre el científico palestino Mazen Kumsier y Peter Bray, vicecanciller de la Universidad de Belén, ha posibilitado el nacimiento de un museo de historia natural en Palestina. Kumsier y su mujer han hecho una cuantiosa donación mientras que la universidad ha puesto a disposición la sede y ha contribuido en las infraestructuras. La institución del museo era un sueño de Mazen Kumsier que en su carrera académica ha cosechado muchos éxitos en diferentes universidades americanas. Al regresar a su patria formó un grupo de voluntarios con los que revisó el paisaje palestino para filmar y documentarse sobre la fauna local. El museo era un deseo también del estudioso de ecología Sana Atala, que descubrió muchos animales en el paisaje palestino y árabe. Su proyecto se interrumpió cuando en un trágico accidente de coche perdió la vida mientras se encontraba en Irán para un viaje de trabajo. Investigación, educación y protección del medio ambiente. Estas son las tres secciones principales, pero al mismo tiempo nos concentramos en la investigación, porque sin investigación no podemos enseñar ni proteger el medio ambiente. Hace falta saber lo que existe en el medio palestino o bien qué es lo que hay que proteger y cuáles son los peligros. Un ejemplo de lo que hacemos es el estudio de los efectos de las industrias israelíes sobre la salud del hombre y del medio ambiente. Hacemos también investigaciones sobre varios temas, como la disminución de la diversidad biológica. Por tanto, la investigación está en primer lugar. Después viene la educación en las escuelas. Tenemos también un festival científico. El jardín que tenemos es un jardín de plantas originales y hay insectos y animales. No debemos considerarlo como bienes museísticos, porque es un oasis natural dentro de Belén, que los visitantes podrán ver cuando se abra de manera permanente. Esta sección es como una pequeña muestra en la que ponemos todos los ejemplares recogidos durante diversos viajes. Tenemos ejemplares de serpientes, escorpiones, lagartos e insectos, como mariposas, escarabajos, fósiles o como los pájaros que tenemos embalsamados aquí. El museo se encuentra en el edificio de San Andrés de la Universidad de Belén, rodeado de un terreno de 12.000 metros cuadrados. Los voluntarios han trabajado en meses pasados para transformarlo en un jardín con edificios para el museo, entre los cuales encontramos la piscina para los animales acuáticos. Después de un mes, un mes y medio de voluntariado, me aficioné a las mariposas y así comencé a estudiarlas. Ahora estamos publicando una investigación sobre varios tipos de mariposas presentes en Palestina. La idea que está detrás de la piscina es tener un sistema ecológico completo, como cualquier otro, de manera que podamos tener una gran variedad de animales e insectos, y tal vez plantas que puedan vivir en los alrededores de la piscina, que nosotros podemos utilizar. Cuando creamos esta piscina, pusimos dentro ejemplares encontrados en diferentes lugares de Palestina. Hemos organizado un canal de agua para plantar algunas plantas palestinas y crear un ambiente natural palestino. En poco tiempo, el museo ha entrado en contacto con investigadores del medio ambiente de todo el mundo y también con museos del mismo tipo. Su importancia no reside tanto en el hecho de que es el primero en su género en Palestina, sino en el hecho de que se trata de un proyecto pionero. Hay de hecho estados independientes cercanos a Palestina, que no tienen museos especializados de estas características. La colaboración es muy importante. Los descubrimientos científicos no se hacen en solitario, sino unidos. Es una parte fundamental de nuestra estrategia, que se expresa en el respeto al otro y en el trabajo de equipo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó, Shabbat, toda su obra que había hecho. Así reza el Génesis, y así desde hace cinco milenios, los judíos descansan el día del sábado. Shabbat, que en hebreo significa descanso. Este descanso que te permite participar con el tiempo. El Shabbat es tiempo. En la eternidad del Shabbat, en la eternidad de la creación, y esto es también el misterio de la existencia del pueblo judío, que se ha conservado durante milenios también en la diáspora. Descanso significa no utilizar medios, no manejar dinero, no viajar. Por ello en casi todas las ciudades israelíes los medios de transporte públicos no circulan en sábado, cosa que puede crear incomodidad a una parte de la población. Algunos ciudadanos, para solucionar este problema, han fundado en Jerusalén una cooperativa que permite a los socios usar un minibus llamado Shabush, unión de la palabra Shabbat y bus. Hace algunos años, una mujer que vivía aquí al lado vino a mi casa. Estaba frustrada porque no había tenido nunca un automóvil y era muy costoso llegar al centro en taxi. Pensamos en diferentes soluciones. Hablé con un amigo mío, abogado, experto en cooperativas, que dijo, tal vez podemos organizar una cooperativa hoy. Y es lo que hicimos junto a dos o tres amigos. Y se convirtió en un gran grupo de personas. Es la única posibilidad que tengo para moverme por la ciudad en fin de semana. Si quiero ir a visitar a alguien en fin de semana o en fiestas, debería tomar un taxi especial que cuesta mucho. En una ciudad en la que los judíos religiosos representan una porción importante de la población, este servicio ha creado cierto malestar por su naturaleza. Hay dos problemas. Uno de carácter de Alaká, que sería la ley judía, y otro problema está vinculado a la utilidad que este Shabush tiene para los ciudadanos no judíos, como turistas u otras minorías árabes o cristianas que viven en Jerusalén. En lo que hace referencia a la Alaká, cabe decir que el proyecto es de difícil realización, en tanto que prevé cosas como el uso de dinero que el sábado está prohibido. Por otra parte, mi opinión es que este Shabush podría ser útil sobre todo para los mismos judíos que tal vez se mueven por motivos del mitzvá, es decir, que van a visitar a los enfermos o que deben encontrarse con parentes lejanos. Por estos motivos, podría haber una mayor tolerancia. Hay muchos religiosos que nos apoyan porque no hay una prohibición de conducir en sábado. Hay una prohibición de transportes públicos, pero las personas que quieren conducir, es mejor para ellos que sean bus o minibus. Este bus es fantástico porque no tengo coche y no puedo ir a ninguna parte en Shabat, excepto donde puedo llegar caminando y, como veis, tengo tres hijos y no podemos caminar mucho. Este bus es el único medio para salir en Shabat. Espero que lo extiendan, que pueda ir a la playa en sábado. Ahora vamos a ver a unos amigos. Probablemente después lo usaremos para salir, ir a una fiesta y ver a los amigos. Creo que es muy bueno. Vivo en Jerusalén desde hace algún tiempo, siete u ocho años, y es la primera vez que hay algo verdaderamente útil, un transporte público en fin de semana. Es casi revolucionario y espero de verdad que funcione. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.